En primer lugar, bienvenido Andrés. Has llamado por mucho tiempo esta pelea, has querido esta pelea. Finalmente, ya la tienes y supongo que crees mucho que podrías llegar a ser el primer campeón mundial de Chile. Sí, buen día. Primero que todo, muchas gracias, Eddy. La verdad es que he trabajado mucho para este día. Vamos a demostrar el sábado con hechos sobre el ritmo y no con palabras. Voy a ser el primer campeón mundial chileno. Primero, muchas gracias, Eddy, por la oportunidad. Como dices, he trabajado muy duro por esta oportunidad y vamos a mostrar en sábado que podemos hacerlo y que puedo ser el primer campeón mundial de Chile. Me encantaba el frente a la cabeza de la cabeza de la cabeza de la cabeza. Había mucho de atrás y hacia atrás. Fue algo de alto nivel. Te dijiste que te iba a romper en la cabeza. Te llamaste un ratito chileno. Pero, palabras aside, esto es personal para ti solo para ser campeón mundial. Pero este hombre no te gustó mucho. Sí, vimos la cara a cara ayer. Muchas, muchas palabras ahí. Él te llamó como rata chilena y después le dijiste que le vas a romper la cara. Es muy personal quizás para él, pero para ti es solamente negocio que quieres convertirte en campeón del mundo, quizás. Sí, yo vengo a hacer mi trabajo solamente. Él me faltó el respeto a mí, le faltó el respeto a mi equipo. Vamos a ver si el sábado se van al medio del ring a pelear conmigo y demuestres lo malo que fue en la calle tanto en el ring. Lo voy a esperar. Sí, muchas personas dicen que es muy habilidoso Sonny Edwards. Y la forma de ganarle es presionarle mucho y hacer tu pelea y presionarle siempre. Es la forma que quieres hacer la pelea mañana y vas a buscar el KO. Bueno, el ideal es ganar por knockout antes del 12. La verdad es que el plan de pelea tenemos plan A, plan B y plan C. Estamos preparados para esta pelea. Trabajé muy duro para este día, así que vamos a ganar. Gracias, Andrew. Sonny, bienvenido. La primera vez aquí con vosotros. Ha sido una semana eventosa. Todo el mundo está hablando de estos grandes momentos, estos disputados, pero creo que tú crees que eres un nivel above Andrés Cambos, pero él está llegando con todo el sábado. Es un gran oportunidad para él y tú esperas lo mejor de él. Quiero decir, primero, gracias a todos los staff de la matrimonía, The Zone, yourself, Eddie, Frank Smith, por creer en mí. Creo que estoy definitivamente en el mejor lugar y en la mejor posición de mi carrera. Gracias a todos. Gracias a todos.